Música Bienvenidos una vez más a nuestro canal En esta ocasión les traigo este maquillaje Espero que les guste y lo puedan llevar a cabo Y les invito a que se queden a ver el resto del video Y si les gusta ponganle like, compártanlo y por favor suscríbanse Y así sabré yo que les gustan mis videos Y podemos seguir adelante No se les olvide que la práctica sea el maestro Y entre más practiquen mejor su maquillaje sale Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.